Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya ese chinatron, quémame la chinatron Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches Saca ya la chinatron, venga ya ese chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! Yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando mi amigo Alip Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una postulita tron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición Aprender y lleno ¡Aprender y lleno! 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 Legalización, cannabis, de calidad y barato Legalización, cannabis, basta de prohibición Legalización, cannabis, de calidad y barato Legalización, cannabis, basta de prohibición Cannabis, cannabis, cannabis Que haya legal pero tanto ¡Azúcar! ¡Legalización! ¡Basta ya la hipocresía!